Dicen que nunca sabrás llorar hasta la muerte de un hijo. Después de perder a su hija creía que ya nada peor le podía pasar, pero sufrió un nuevo revés. José Carnero, el asesino de la joven prostituta, pregona ahora ante los medios su espeluznante hazaña después de quedar absuelto por un jurado popular. Fue un fallo totalmente grandísimo porque fue el fallo de ellos. Un supuesto error que no le ha hecho perder la confianza en la justicia. Tengo fe de que cumpla con lo que tienes que cumplir, con la cárcel. Sumida a una fuerte depresión desde la muerte de Pilar, intenta perderse en el pasado para recobrar la tranquilidad. Esto es cuando íbamos a su casa. Es entonces cuando le pide a Dios que perdone al asesino, ya que ella no puede hacerlo. Si lo hubiera, sí le preguntaría por qué razón le hizo todo eso. Porque si mi hija era muy buena, según declaró que escuché, que mi hija era buenísima, pues no lo entiendo. Con dos matrimonios rotos a sus espaldas y un hijo de dos años, la hija de tránsito decidió hacer borrón y cuenta nueva y dejar Vigo. Fue entonces cuando empezó a trabajar en el mundo de la prostitución y a rodearse de sus habituales clientes, entre ellos Carnero. A veces me hablaba de alguna gente y yo le decía, no me hables porque me duele, me duele, yo solamente pido que salgas de eso. Un mundo invisible para los ojos de su madre que, pese a su insistencia, no logró convencerla para dejarlo a tiempo.